El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer y en Nueva York la seccional del Partido Revolucionario Moderno festejó esa importante fecha con un gran encuentro encabezado por la directora del Comando Femenino de esta organización, Juanita Martínez, quien al dar las palabras de bienvenida a los asistentes, destacó los avances de la mujer en los actuales momentos. La mujer dominicana y la mujer del mundo ha logrado mucho en los últimos años, ha logrado escalar a posiciones gubernamentales, posiciones electas, han logrado alcanzar posiciones de presidenta, vicepresidenta, diputadas, senadoras, han logrado ser importantes empresarias, en fin, ha valido la pena la lucha de esta mujer, porque han crecido significativamente. El evento que se inició con los signos de la República Dominicana y del Partido Revolucionario Moderno, se editaron varias conferencias con la participación de destacadas panelistas, quienes abordaron diferentes temas y los hechos que dieron inicio a la conmemoración en el mundo del Día de la Mujer. Deberíamos de empoderarnos, creo que es un excelente día, que tenemos que celebrarlo, no solamente el día 8, sino todo el mes completo, es más todo el año. La mujer es el ser más importante que tenemos en el mundo. Somos madres, somos compañeras, somos hermanas, y gracias le damos a Dios, y que Dios nos bendiga cada día más a todas esas mujeres importantes que tenemos en nuestro país. Hoy tenemos una mujer dominicana más educada, una mujer más preparada, una mujer con condiciones para ocupar cualquier posición electoral. Es que yo considero que la mujer dominicana ha crecido bastante en el aspecto político y en el aspecto social y económico. En el evento hablaron del presidente de la seccional, Neftalí Fuerte, el coordinador de campaña de Luis Abinader en Nueva York, Alejandro Rodríguez, John Sánchez, secretario general, la candidata a diputada en Ultramar a Serbia Iris Familia, Miladis Leonardo, coordinadora de los frentes sectoriales, entre otros dirigentes. Las mujeres no son valoradas por su capacidad y tienen que someterse a acosos sexuales, a violencia, a ese tipo de cosas que no debería de ninguna mujer sumarse. Entonces yo pienso que debemos de seguir luchando, debemos de seguir luchando para que la mujer adquiera realmente el lugar que merece la sociedad, que es un lugar de respeto y que sea valorada por sus conocimientos. Bueno, nosotros las mujeres nos hemos empoderado en todas las áreas, especialmente en la política, que no teníamos voz ni voto. Y hoy en día las mujeres estamos alcanzando casi el 50%. Y esperamos que el gobierno nos dé nuestra cuota que nos pertenece, porque no lo hemos ganado a base de pulso, a base de esfuerzo, a base de trabajo, de lucha. Yo confío en que Luisa Binader va a cumplir su palabra diferente a como la han hecho muchos promesas, porque yo creo que sí, que él entiende de verdad que las mujeres deben darle el espacio que se merecen porque se lo han ganado. Y yo creo que las mujeres han logrado bastante, pero todavía falta mucho que ha ido por recorrer. Porque antes nosotros no teníamos un objetivo común en lo que nosotros podíamos luchar. Se ha visto en estos tiempos que nosotros podemos hacer más y luchar más para que la mujer dominicana sea respetada como mujer. Durante el acto conmemorativo celebrado en el local de la seccional del Partido Revolucionario Moderno, a casa llena, las damas recibieron hermosas rosas amarillas y presentaciones artísticas. En Nueva York, Rafael Díaz les informó.